Tremenda conmoción surgió esta mañana en pleno centro de Cozumel luego de que comerciantes de la zona observaran salir cortinas de humo de Loxo ubicado en Arrozados Salas con la 5ª avenida. El comandante de bomberos en la isla, Alberto May Borges, confirmó que un cortocircuito en una máquina de café provocó la movilización de bomberos para prevenir un incendio de gran magnitud. Aproximadamente a las 9.30, 35 minutos, habló el 066 indicando que en la 5ª con Adolfo Rosado Salas, una empresa ahí específica que da servicio 24 horas, estaba sacando mucho humo, acudió la unidad 633 en manos de 5 elementos, comandó la Arjona. Al momento de llegar, sí, efectivamente estaba saliendo mucho humo y los encargados habían disparado un extintor de polvo químico seco. Se verificó y se vio la necesidad de que ahí sacara el mueble que se había incendiado a causa del corto. El corto provino de una máquina de café, se hizo el corto y se propagó por el mueble. El procedimiento es sacar los aparatos que están prendidos y desde ahí sofocarlos desde afuera para evitar mayor daño a la tienda o cualquier cosa que se vaya a mojar, que no haya sufrido daño alguno por el fuego, pues se cuide. ¿Cómo se saca? El aparato que ya está prendido y se sofoga desde afuera. Y bueno, eso es lo que se hizo. Y también se conectó un extractor para liberar el humo del establecimiento porque es un lugar cerrado exactamente. Entonces, sí, realmente fue lo que se hizo. El mueble se sofogó con 500 litros de agua, al más mínimo. Entonces, no fue mayor cosa. No hubo lesionados, no hubo intoxicados, no hubo nada. Sí, el humo es aparatoso, pero realmente es lo único. Entonces, se liberó de humo el establecimiento, se verificó la parte donde hizo corto y bueno, se determinó que la tienda puede seguir funcionando ya que se liberó de lo que estaba causando el daño. Y bueno, la recomendación es que chequen las líneas, líneas de donde estaba conectado este aparato y el aparato porque no se vaya a conectar de nuevo para que sí, en un momento dado, pueda volver a ser corto. Entonces, quedó el aparato fuera de servicio. May Borges agregó que se descartó que hubiera algún lesionado por este caso y así también se platicó con el encargado de la tienda al término de su labor para descartar alguna otra situación. No, nada hablamos con el señor Roberto Pereira Pat, que es el encargado del establecimiento. Durante la labor de los bomberos en este caso, salió a relucir un comentario de parte de los supervisores de esta cadena de tiendas de conveniencia que señalaban que les cobrarían al personal de protección civil los inmuebles sacados al exterior de este establecimiento. Al respecto, se le preguntó al comandante de bomberos si recibieron alguna consigna sobre dicho comentario. No, no existe tal contrario. Al contrario, los aparatos que tenían el daño se sacó para cuidar lo demás que no ha sufrido algún daño. Entonces, también, como dice el compañero, para que se evite la propagación del fuego, entonces se saca a la parte de afuera y se desofoca para evitar que mojara cualquier otro aparato. Entonces, ese es el procedimiento para cuidar. De esta manera, Alberto May destacó que en su paso por bomberos durante 32 años, en ningún momento ha recibido alguna queja o denuncia por algún mal proceder de los elementos, sino todo lo contrario, además que constantemente se están capacitando. De ninguna manera. Al contrario, ahorita somos las actualizaciones que hemos tenido, inclusive de romper una puerta, de romper un cristal, de romper... Cuando vemos que ya de paro no es necesario hacerlo, tenemos que hacerlo. Ese es el procedimiento porque es riesgo eminente. Hay que entrar, hay que sofocar y hay que trabajar. Entonces, no se puede deslindar ninguna responsabilidad porque estamos trabajando, estamos cuidando inclusive las cosas que no han sufrido daño. Entonces, es lo que hemos tenido hasta ahorita. Hasta ahorita, el tiempo que yo tengo trabajando aquí, tengo 32 años, nunca ha habido una demanda, nunca ha habido una queja, algo que se le parezca. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.